muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES el canal de los GESOC en español y hoy vamos con bueno con un modelo que no es novedad lógicamente no lo es pero sí que lo es en el canal y por tanto lo traemos vale es un reloj de un sobrino que estaba por ahí ya sabéis los chicos de ahora pues por ahí tirado por tanto lo que vamos a hacer es mostrarlo y vamos a enseñar fijaros el año 87 el año 2000 2005 el año 2020 y el año 2021 cómo ha ido evolucionando el diseño en función de bueno pues de ciertos estilos de ciertas cosas que nos llaman más la atención y el modelo concretamente que vamos a traer aquí el que es novedad en el canal pues si es el es este de aquí es el fish no de la colección fish aquí tenéis ya sabéis en este estilo cuadrado de los años 87 aproximadamente el modelo digital la memory 30 que tenía 30 memorias resistente al agua 100 metros no me extraña que vaya bueno pues haya estado con el montón de años porque fíjate que aguanto todo yo me preocupaba decía a ver si levantar agua pues fíjate qué maravilla el made in japan este que le falta esta chapita de aquí que ya se la recuperaré de ese marco vale y este es un reloj con el más valioso para mí de todos los que tengo bueno vamos con ello estos dos yo creo que no vamos a hablar de ellos porque están ya realmente muy vistos y este es el str 800 que es un modelo modelo del 2005 esta es la versión 2v que es la versión de color así más llamativa hay una versión más normal como suele ser en estos relojes de casio que la primera versión pues la hacen oscura con la mezcla roja no lo habitual tipo tipo a esta no bueno pues vamos a hablar cosas físicamente ya veis que el módulo es redondeado aquí para que no roce estaba bien diseñado todos los contornos no son nada angulosos si no veis que está diseñado para que pase el roce también aquí y el módulo hace un poco from man no no pega en la muñeca se va hacia atrás vale por lo tanto es un poco forma en ese sentido y lo que hace es que en la muñeca está muy centrado ahora vamos a verlo es cómodo es ligero y repite o han repetido ellos más bien alguna de las pautas de la correa por ejemplo veis que la correa está aquí unificada es muy flexible veis que es muy flexible tan como le ocurre a todas estas correas no son muy flexibles vale y la hebilla también es de plástico o sea de polímero como lo queréis llamar que es aquí pasa lo mismo es exactamente igual aquí sí que viene súper abierta veis para que transpire viene el logo de casio sport y esto que a mucha gente pues no le agrada es la manera digamos de darle continuidad al diseño de color para que quede más bonito más estético no aquí mezcla fíjate que lo hace aquí como lo hace aquí ya lo veis que está la hebilla en dos colores es decir hay patrones que se van repitiendo de alguna manera en este caso pues en este modelo actual en este caso en el modelo más antiguo sin embargo la correa fíjate que está muy bien elaborada es súper flexible fijaros aquí pasa lo mismo lleva un montón de aperturas desde arriba hacia abajo fijaros que correa más abierta quizás sea una de las correas más abiertas que podréis haber visto en casio sin lugar a dudas para esa transpiración por tanto el modelo está hiper pensado en eso luego otra cosa que se llama la atención es que la pantalla es alargada y además tiene tres líneas de lcd que se ven súper bien y tiene una cosa curiosa pues es eso el tamaño y la forma que es bastante extraña vamos a darle la vuelta y veis que aquí bueno pues el reloj ha perdido una de las partes de apoyo en la muñeca que es esa pieza naranja que intentaremos conseguirla para tenerlo el reloj y aquí viene como casio sport te viene el modelo 2877 str 800 hecho en tailandia veréis que estas gomas que recuerdan un poco a lo que hace mudman eso pasa que el mundo está más pensado para ser en un reloj atado a una estructura que un reloj atado a la muñeca en este caso fijaros que este si lo notáis veis como es blandito digamos el blandito y ese apoyo hace que sea más cómodo aparte separa la piel un poco lo levanta veis hay una separación una altura y eso que va a hacer pues lógicamente con este apoyo aquí que además levanta un poco para poder fijaros que está bien pensado levanta un poco aquí para que entre el aire para evitar el sudor y aquí en esta parte levanta la muñeca para el pulsador que está aquí en el frente está este reloj está hiper pensado este reloj incorpora una 2016 que te va a durar unos tres años con lo cual si no lo usas mucho las funciones puede llegar tranquilamente a cinco seis o siete años esa es la realidad de casio lo hemos visto siempre no luego es un 50 metros con lo cual podemos nadar bucear con él tranquilísimamente lo hemos visto en el vídeo que os pongo por aquí arriba vale tranquilamente hay una cosa que me llama la atención en que fíjate que el diseño bueno está hiper pensado aquí tiene este antideslizante y aquí también tiene ese antideslizante pero sin embargo en estos otros pulsadores no han dicho que el crono es lo más importante para el corredor en este sentido y se han olvidado un poco de hacer antideslizante aquí que yo lo hubiera hecho ya de paso ya lo hubiera hecho bueno vamos a pasar un poquito por el módulo es un lab memory 500 500 memorias frente a las 30 de este modelo la memoria veis que pone la memoria arriba de la memoria 500 vamos a dejarlo aquí y aunque yo encuentro más cómodo el panel frontal la verdad en estos en este lo que pasa que es la precisión de estos no es tan buena mejor como como este vamos a recorrer los modos ahí va que lo tiro aquí ya tenemos una carrera grabada le damos aquí veis cómo se ve bien te graba los registros de vuelta te graba los registros de vuelta rápida o sea todo eso en esos 500 registros te lo da grabado te lo consigue grabar sin ningún problema es verdad que no tiene ni bluetooth no tiene nada tendrías que pasarlo tú a papel no como tú veas ahora pasamos hacia adelante y vemos que hay una grabada que podemos consultar aquí luego tiene el cuenta atrás que se puede poner hasta en un minuto el work time que también lo tiene vale y una alarma que eso me ha llamado atención que es una alarma eso sí se ve la hora en la que estamos por si queremos tener una referencia se ve y poco más no yo creo que es un reloj que que ahora lo vamos a ver la iluminación vamos a ver un poco como queda en la muñeca y por último en el tema del físico ver que lleva este sistema que lo lleva algún casi o más que es el sistema que yo llamo invertido de pasador normal como le llamo yo no y viene con esta chapa que veis que aprieta aquí al pasador y engancha la cadena es está bien a mí si me gusta ese sistema no está nada mal es bastante resistente y aguanta muy bien y no es tan difícil de sacar no puede parecer no ni tampoco de volver a colocar el problema de estos relojes es que no se le puede poner o ajustar otra correa que no sea la original por las formas que tiene de la caja y eso sí es un problema de cara futuro pero bueno la línea física es muy chula porque es absolutamente como veis de corredor de fitness también los colores que fíjate que este de aquí que se le ve en negro y dice bueno es menos fitness no pues este también había una versión por ejemplo en naranja de caja en naranja un naranja de estos fosforito tipo el gb de 200 una cosa así con los pulsadores en azul o sea muy fitness para la época que se va mucho color flúor un color así desde así no no que le decimos fluorescente o fosforescente que no llega a ser o no tiene nada que ver con por ejemplo el amarillo no un amarillo no fíjate que no tiene nada que ver ese tipo de colorido bueno pues vamos a verlo un poco la luz de este modelo y vamos a ver cómo sienta en la muñeca y cómo se siente bueno iluminación que se puede regular por cierto se puede hacer de entre lo que estáis viendo y tres segundos yo creo que es suficiente ahí le ha dado yo sin querer le ha puesto en automático si la dejas ves también tiene eso mira ves le ha puesto en automático vamos a ponerlo ahí que se vea bien por último una luz preciosa una especie de verde muy bien de iluminación a ver si consigue por último cogerlo ya se ha enfocado mi amigo ahí en la muñeca bueno pues es muy cómodo extremadamente como es tan cómodo que no se nota que llevas reloj está muy centrado el reloj en la muñeca a la hora de girar mirar fijaros que rápidamente puedo si voy corriendo acceder a la información y ver por dónde estoy es decir está muy bien pensado este reloj como ese estilo from man fijaros que la muñeca aquí no me molesta para nada o sea yo puedo presionarme el brazo con la muñeca hasta aquí y yo no noto no llegó a topar el reloj aquí no molesta para nada y lo que decíamos antes levanta aquí un poco para poder pulsar no para poder darle aquí no es fundamental eso no yo creo que es una cosa que está muy bien pensada bueno más cositas lo que hemos dicho en un principio del diseño sin golpeo al correr con el brazo rozo no me rozo yo mismo pues lo que va a hacer es que va a deslizar está pensado para eso no molesta aquí desliza puedo presionar el pulsador está muy bien pensado y luego pues fíjate la correa no lo que hemos dicho cómo puede transpirar esto e incluso a la hora de limpiarlo es muy higiénico el reloj es un reloj que es notoriamente un reloj de salir a correr de fitness también podemos ver que no le han puesto al cristal veis ahí los rayones que eso es una cosa que yo odio aquí se ve perfectamente se le podría adaptar algún tipo de de fin de estos que venden para otros modelos e intentar bueno pues mantenerlos sin rayones es decir yo creo que es un reloj para corredores de aquella época o de ésta que no quieren tener conexión aunque ahora lógicamente las prestaciones de estos claro lógicamente imaginaos no las prestaciones de esto sobre todo del h1000 frente a estos que te lleva a la ruta que te dice la elevación las calorías que te lo saca en el mapa lo que ha recorrido pues cara cambia mucho la película no pero aún así eso no impide que estos relojes sigan teniendo su utilidad y sigan siendo extraordinarios bueno yo no sé si tenéis algún fish en casa o si lo habéis tenido os trae recuerdos lo cierto es que el modelo es bueno pues eso un modelo muy para mí muy muy de los de los 2000 muy muy de esa época y con unos colores muy fitness bueno pues eso no sé si qué pensáis si os gusta si no os gusta si si comprarías uno de este modelo antiguo si no lo comprarías bueno pues ahí lo dejo espero leeros y vuestras opiniones como siempre y esperamos la semana que viene pues tener ya novedades 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 tanto para el canal como para vosotros un abrazo y nos vemos como siempre lo más pronto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!